La descripción, modalidades del lenguaje Definición y tema La descripción es una variedad del discurso con la que se reproduce verbalmente una parcela de la realidad, destacando sus rasgos característicos. Cualquier aspecto de la realidad, ya sea material o inmaterial, puede ser objeto de la descripción. Cuando el tema es la realidad física, se pretende hacer ver al lector las cualidades o propiedades de un objeto, un paisaje, urbano o natural, un animal o una persona. En el caso de los seres humanos, la descripción recibe distintos nombres dependiendo de que el interés del escritor se oriente hacia el aspecto físico, prosopografía, lo moral o psíquico, etopeya o una mezcla de ambos retratos. Si por el contrario, se ofrece una visión deformada del individuo exagerando sus rasgos más llamativos con intención de ridiculizarlo, entonces estamos ante un retrato caricaturesco. Cuando se describen realidades abstractas como sensaciones, estados de ánimo, sentimientos, lo que se busca es que el receptor sienta también esas experiencias. La estructura de los textos descriptivos no es fija, sino que depende de su naturaleza y de la actitud que adopte el emisor ante el tema. Por eso distinguimos entre descripciones técnicas y descripciones literarias. La descripción técnica informa de las características de los objetos, fenómenos, experimentos o aparatos, y suelen presentar una mayor rigidez en la ordenación de los contenidos. En cambio, la descripción literaria, la estructura es más flexible. El escritor goza de una mayor libertad al ordenar los materiales y así unas veces opta por un criterio espacial, otras veces lógico. Aunque no siempre ha sido así. En otras épocas, por ejemplo en el Renacimiento, el escritor debía someterse a unos cánones estéticos preestablecidos que le obligaba a seguir determinado orden, por ejemplo la descripción del aspecto físico de un retrato femenino. Tanto la descripción física, perdón, la descripción técnica como la literaria tienen una serie de rasgos comunes. Por ejemplo, tienden a inmovilizar el objeto, manteniéndolo fuera de la secuencia temporal. Esto se observa precisamente en la preferencia del uso de formas verbales de aspecto imperfectivo en la utilización de verbos atributivos o de verbos predicativos que signifiquen estado. No obstante, en algunas ocasiones también se describen algunos procesos, por lo tanto se necesitan verbos de acción. A pesar de estas coincidencias, ambas modalidades difieren en el hecho de que responden a actitudes o intenciones distintas. Así, por ejemplo, en la descripción técnica, predomina fundamentalmente la objetividad ligada con la finalidad práctica. Es decir, la ausencia de cualquier alusión personal. El emisor se desentiende de su propio yo y se limita a destacar las cualidades del objeto. Ello se traduce en la aparición de un lésico denotativo, en el empleo de una adjetivación especificativa no valorativa. La finalidad práctica consiste principalmente en la intención de transmitir información, por lo que predomina la función referencial, el modo indicativo y las oraciones enunciativas. Finalmente, la precisión y la claridad son las características fundamentales de este tipo de textos porque en ellos el rigor y la exactitud en la presentación de los contenidos es fundamental para que sean captados fácilmente por el destinatario. Esto explica el empleo de tecnicismos, así como la exigencia de una organización lógica y coherente de la información, lo que justifica a su vez el empleo de conectores supraracionales fundamentalmente espaciales, a la izquierda, a la derecha, al lado, etc. Por otro lado, es frecuente la minuciosa acumulación de datos con los que se pretende ofrecer una imagen fiel de esta realidad descrita. En cambio, para terminar, en la descripción literaria destacan rasgos totalmente distintos, como puede ser la subjetividad, pues nos ofrece una visión personal del objeto, apreciable principalmente en la selección de un léxico connotativo y una adjetivación explicativa y valorativa. La expresividad se contrapone a la precisión y claridad de los textos anteriores. Es decir, aquí lo que prevalece es fundamentalmente la selección de aquellos detalles que, por ser relevantes y significativos, individualizan al objeto. Finalmente, se rehúye de una acumulación inciosa de datos. La finalidad estética sería la última característica fundamental de estos textos y que se manifiesta en la presencia de recursos literarios como pueden ser la metáfora, el símil, la personificación. En el caso de las descripciones caricaturescas, son frecuentes, la cooperación hiperbólica, la animalización o la cosificación. Muchas gracias.